Hola, ¿qué tal? Yo soy la mugre. Es el sábado por la mañana y una hora perfecta para echar un combate Pokémon por ahí. Vamos allá. Acabo de conseguir esta tarjeta de captura y... un combate libre ahí, sin presión. Y quería probarlo, a ver qué tal. A ver qué tal se graba y todo eso. Venga, coño. ¡Vamooos! Uy, no se lo he quedado. Atrás, venga. Ahí tenéis mi equipo. Ya está. Bien. Buscando oponente. Vamos allá. Tengo la manía de sujetar así el lápiz Tartir. Espero que no os moleste. ¡Quiero un Darkrai! Joder, pues Dejan quiere un Darkrai, ¿vale? Relaja la raja, tronco. Veo mucho legendario, por lo que estimo que no saben predecir, por lo que voy a meter a Agislash. Porque es que los nubes suelen usar legendarios y voy a suponer que es nub. Estoy pensando que Cloister haría bastante bien. No veo demasiado atacante físico. Bueno, quizás Ferrozón podría hacer algo. Sí, ¿por qué no? Y no sé si Cloister o Alakazam. ¿Vosotros qué pensáis? Cloister o Alakazam. Alakazam no es Mega. Sino Vidasfera. Yo pienso que es mejor. Es que me temo a Sosquia con Vidasfera que Mega Volucionando. Mega Volucionando es más rápido, pero... Esa rapidez tienes que esperar un turno igualmente. Entonces, ¿pa' qué? ¿Verdad? No sé. Es que yo prefiero. A mí me gusta más. Pero bueno. A mí me gusta. Vale. Sacando ese nubes. Vale. Hmm. Giratina. No creo que me trinque. Vamos a hacer una alta espada. Esfera U. Puto nub. Dios. Dios que nub. Esfera Ural. Estoy por hacer otro. No, no. Vamos a... A ver si me da y le bajo el ataque. Sería graciosísimo. Venga. Venga, hazlo. Vuelo. Mierda. Bueno. Podría intentar hacer esto otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, falló. Está claro. Bueno. No creo que me va a tener. Mira, mira. Nada. Y los restos ayudando. Como si no pasara nada. Pasando la otra alta espada. Este tío no sabe lo que le viene. Oh, ha desvanecido, ¿eh? Ajá. Sería una gran puntada si alguien protegiera ahora, ¿verdad? ¿Qué puntada sería si alguien hiciera esto? ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar? ¡Oh, mierda! Eso lo atraviesa. Se me olvidó. ¡Hala! ¡Qué tonto estoy! Estoy más tonto. Estoy más tonto. Venga, ferrozor. Vamos a con esto. Drenadoras. Meteor o dragón. Sí, tú bájate el ataque especial. Que eso me gusta. Muy bien. Muy bien. Lo que mola de los ataques, los compases normales, los que no son ranked, es que ves cosas que normalmente no ves. Porque la mayoría no saben. Y ves cosas interesantes, como este giratina con vuelo. O sea, es divertido. Todo es una sorpresa. Es que cuando juegas en competitivo, sabes lo que te viene. Pero aquí es una sorpresa y me gusta. ¿El giro bomba? Bomba germen, yo creo. Iba a ser mejor. Desvaneciste. Sí. Vamos a ver el giro bola, a ver qué hace. A ver cuán B12 es este tío. ¡Oh! El crítico. Dunch. Y el casco. Muy bien. Y el giro bola. Muy bien. Y giratina fuera. Genial. Me he curado uno. Uno. Adelante, Victini. Vale. Va a intentar hacer mierda piedra. Intento entrenarle, por lo menos. Vale. No voy a meter a la caza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Así me gusta! Eres un machote, Ferroflor. Todo un machote. Muy bien. Muy bien. Tiro bola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dos veces seguidos! A mí casi nunca deberás usar un ataque que tenga menos de 90 de puntería. No me gusta fallar. No me gusta que pase lo que le está pasando a ese Victini. Yo siempre soy de Lantayamas ante Llamarada. Siempre. Pero claro, eso soy yo. Luego cada uno juega como quiere, ¿sabes? ¿Sabes? Y yo entiendo, ¿sabes? Es mucho más daño y luego pasa eso, ¿sabes? Que es una opción. No pasa nada. Bueno, vamos a sacar... ...a mi superestrella a la caza. Y... ...bola sombra, porque ese bicho es cíclico. Imagino que soy más rápido. Muy bien. Victini fuera. Arceus. Eso es Arceus Hierro, ¿verdad? ¿Es gris? Imagino que sea. Creo que es Arceus Hierro. Podría hacer... ...esto. Voy a hacer esto. A ver si le consigo dar. Vamos, vamos, vamos. Bien. Y combate para mí. Bueno. Eso es mi primer combate Pokémon con la tarjeta de captura. Si os gusta esta mierda, puedo hacer mucho más. Es fácil de hacer y me gusta mucho. No, 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 no. Y, ¿sabes? Es fácil de hacer y me gusta mucho combatir. Así que... Oye, y si alguien quiere combatir conmigo... ...dejadé mi código de amigo en el... ...en el... ...mierdas. Y... ...¿podemos combatir? Venga, recordadle a like, comentar y suscríbete. Yo soy la Mugre. Adiós.